Los acontecimientos históricos y las ideologías de este periodo influencian el mundo del arte, eso está claro. Hemos visto que no hay una gran diferencia entre música y poesía, pero la pintura. Vamos a hablar de pintura y lo vamos a hacer a través de los ojos de un genio, Salvador Dalí. La definición de excéntrico y de genio acompaña a Dalí a lo largo de toda su vida. Muchos incluso lo llegan a definir un loco, pero él contestaba con esta célebre frase. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Salvador, Felipe, Jacinto, Dalí y Domenech. Este es su nombre completo. Nace en Figueras, un pueblo de Cataluña, en 1904, en una familia acomodada. El padre es un abogado con un carácter muy estricto, la madre mucho más dulce. Cursa sus estudios de arte en Madrid. Vive en la famosa residencia de estudiantes y estudia en la Academia de Bellas Artes. Tiene resultados muy buenos, pero tiene un temperamento muy excéntrico, tanto que es expulsado por afirmar que sus profesores eran unos incompetentes y que por eso no podían evaluarlo. En 1926, Salvador Dalí viaja a París. Allí conoce a Picasso y entra en contacto con los artistas del movimiento del surrealismo. También conoce a Gala, una artista rusa 11 años mayor que él. Se enamora perdidamente de ella, pero ella está casada con el poeta francés Paul Eloard. Al final, ella deja al poeta para casarse con Dalí. Gala se convierte en la musa inspiradora del arte de Salvador Dalí. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, los dos se van a Estados Unidos algunos años y vuelven solo al final de la guerra para quedarse en Cataluña el resto de su vida. Gala muere en 1982 y, para Salvador Dalí, es un trauma enorme. Pasará los últimos años en plena desesperación y sin ganas de pintar. Él muere en 1989 en Figueras, el mismo pueblo donde nació. Si tuviéramos que representar su vida con cuatro puntos en un mapa, sería como este. Entonces Madrid, París, Nueva York y Cataluña, especialmente Figueras y Cadaqués. Como hemos visto, Salvador Dalí conoce a Federico García Lorca y al futuro cineasta Luis Buñuel en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Los tres entablan una bonita amistad y empiezan también varias colaboraciones artísticas. Son una influencia mutua muy positiva. Por ejemplo, Federico García Lorca escribe la oda a Salvador Dalí, mientras que Dalí, durante un verano de vacaciones juntos en Cadaqués, le dedica a Federico García Lorca una bonita pintura, pequeñas cenizas. Después de la ruptura de esta amistad, Lorca sigue teniendo palabras muy positivas para su amigo Salvador Dalí, pero no lo contrario, porque Dalí en varias ocasiones intenta criticar y a veces humillar a Federico García Lorca. Cuando, en 1936, Lorca es asesinado, Salvador Dalí reacciona de forma muy desesperada y este arrepentimiento lo acompañará a lo largo de toda su vida. Se dice que las últimas palabras del pintor antes de morirse fueron Cuando Salvador Dalí vive en la residencia de estudiantes, habla muy mal del surrealismo, pero luego, durante su estancia en París, empieza a formar parte de él. ¿Qué es el surrealismo? Un movimiento artístico y literario fundado por André Breton. Surge en Francia después de la Primera Guerra Mundial y se inspira en las teorías psicoanalíticas. En el arte surrealista se intenta reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional. Salvador Dalí expresa su arte surrealista no solo en la pintura, con obras maestras como La Persistencia y la Memoria, sino también en el cine, gracias a la colaboración con Luis Buñuel. En el cortometraje Un perro andaliz. Mientras los partidos fascistas se difunden por Europa, el movimiento surrealista se expresa con fuerza contra ellos, todos menos Dalí. Por esta razón es expulsado del grupo, pero su respuesta se ha quedado en la historia. No me podéis expulsar, porque yo soy el surrealismo. Salvador Dalí es excéntrico, es genial. Hemos usado muchos adjetivos para describirlo. Pero un adjetivo más que podemos usar es icónico. Icónico porque su estilo es provocador y es inmediatamente reconocible, tanto en su obra, como vamos a ver, como en su vida. Sí, porque en su vida también era un personaje. Por ejemplo, es famosa su conferencia cuando él llegó totalmente disfrazado de buzo, como para hacer submarinismo. Y también estaba muy orgulloso de su icónico bigote, que siempre marcaba las 10 y 10 del reloj. Hablando de su arte, sus obras normalmente representan en el fondo los paisajes de Cataluña, como Lorca, por ejemplo, siempre hablaba y ambientaba sus obras en su Andalucía. Elementos muy reconocibles de varias pinturas de Dalí, los relojes blandos, famosos, por ejemplo, en el cuadro que hemos mencionado antes, La persistencia y la memoria. ¿Qué representan los relojes blandos? Representan la eternidad del tiempo. La eternidad del tiempo cuando se adapta y se modifica. Pero también, al mismo tiempo, la persistencia y la memoria nos indica que el tiempo tiene un final. Y eso lo interpretamos por las hormigas que están caminando sobre uno de estos relojes, como en un cadáver. Otro elemento muy icónico del arte de Salvador Dalí son los elefantes con patas alargadas, con patas de araña. Es un contraste típico del mundo de los sueños, pero también quiere indicar metafóricamente una conexión entre tierra y cielo. Bueno, como habéis visto, podríamos hablar durante horas y horas de Salvador Dalí. Por ejemplo, podríamos hablar de su colaboración con Walt Disney, o por ejemplo, de su creación de un logo para una famosa marca de golosinas españolas. O hasta hoy en día, cuando miles de personas compran caretas con su imagen, gracias a la serie más famosa del momento. Espero que os haya gustado esta clase. Seguid buscando informaciones sobre sus obras y anécdotas sobre su vida. Y cuando sea posible, visitad los museos y las casas de Dalí. Intentad sacar el arte de los libros para vivirla, tanto la pintura, como la poesía, como la música. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.